chicos y chicas de quinto vamos a acabar el trimestre con una ginkana os servirá para sumar más puntos y por supuesto para repasar mates la haremos aquí en los pasillos del cole y buscaré las pistas con la ayuda de la table pero los retos no los pondré yo los prepararás tú así que manos a la obra y poneros a buscar retos buscar curiosidades en los parques de salteras relacionadas con los comercios del pueblo o cualquier cosa que veas por la calle pero claro que tenga relación a las mates así que ve preparando ideas recogiendo datos que esta semana las trabajaremos en grupo y la siguiente a resolverlas